Gracias, presidente. Señora vicepresidenta, señorías. Nuestro grupo va a votar a favor de este Real Decreto-Ley, como hemos hecho con la mayoría de los Reales Decretos-Ley de contenido económico que se han traído a esta Cámara a lo largo de los últimos meses para intentar combatir la crisis social y económica que se generó en torno a la lucha contra la pandemia del COVID. No obstante, como en otras ocasiones, en este sí que vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley. Entendemos que algunos aspectos son sensiblemente mejorables. Algunos de mis compañeros que han intervenido anteriormente le han apuntado a algunos. Falta de concreción, falta de definición. Y algunas medidas también entendemos, señora vicepresidenta, que son insuficientes. Algunas son muy acertadas. Las veníamos reclamando desde prácticamente el principio de la pandemia. Pero medidas tan fundamentales como las ayudas al sector turístico, que es uno de los sectores más afectados por esta crisis, pensamos que son insuficientes. También lo cree, obviamente, el mismo sector. Y, por tanto, también vamos a hacer aportaciones, como algunas, en relación a las ayudas al sector del automóvil, que pensamos que a veces no se trata solo de más recursos, sino de algunas mejoras. En todo caso, yo quisiera aprovechar también esta intervención, señora vicepresidenta, para pedirle dos cuestiones. Una, estamos viendo a lo largo de estos últimos días como, desgraciadamente, hay en algunas partes del territorio español y también de Cataluña, rebotes. Rebotes en la pandemia, rebrotes que generan situaciones de confinamiento y situaciones de cierre de algunos de los negocios que se habían abierto hace muy poco tiempo. Y cuando hablas con estos pequeños y medianos empresarios, te plantean cuestiones tan difíciles de responder como si yo tenía unos ERTOs en unas condiciones al mes de abril cuando me tocó cerrar, ¿por qué no tengo un ERTO con las mismas condiciones que en el mes de abril, cuando me volvéis a cerrar? Por tanto, pedimos una reflexión al respecto. Y, señora ministra, señora vicepresidenta, mire, esta mañana yo he tenido la ocasión de pedirle a la ministra de Hacienda que haga caso respecto a la posición unánime de esta Cámara, excepto el Partido Socialista, respecto a los remanentes de tesorería. Y la verdad es que cuando he intervenido no había podido leer esta propuesta que parece que han hecho ustedes a la FEM en relación a la aplicación de los remanentes. Señora vicepresidenta, usted es la responsable de toda el área económica. Con todo el respeto, pero con toda la contundencia parlamentaria, basta de trilerismos políticos y financieros con los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. No es de recibo que ustedes planteen como solución que los ayuntamientos les hagan a ustedes un préstamo con todos los remanentes, los 14.000 millones, para que ustedes les devuelvan este préstamo en cómodos plazos los próximos 10 años. ¿De verdad que se creen que esto es lo que le están pidiendo esta Cámara, los alcaldes, los concejales? ¿De verdad creen que esto va a solucionar el problema de los ciudadanos de cada uno de estos municipios, de los pequeños negocios de cada uno de estos municipios? Señoría, debe... Voy terminando, señor presidente. Seamos serios, señora vicepresidenta. Seamos serios y no jueguen más con los ayuntamientos. Porque esta solución es que no se atrevió ni el señor Montoro. Es que el señor Montoro y el Partido Popular daban facilidades muy restringidas para la aplicación de estos remanentes mucho mayores que las que están dando ustedes en plena crisis de la pandemia. Por tanto, rectifiquen. Muchísimas gracias. Muchas gracias.